Hola, amantes del amor, y bienvenidos nuevamente al canal Amor Amor. Aquí desentrañamos los misterios del corazón y ofrecemos guía en este viaje llamado Amor. Si es la primera vez que nos visitas, bienvenido. Y si eres un seguidor fiel, gracias por continuar en este viaje con nosotros. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video. ¿Estás listo para profundizar en las sutilezas del romance? Hoy te traemos un especial titulado Si hace esto es porque, las name cosas que debes saber que hace un hombre para enamorarte. Y no olvides, en noviembre tendremos un super estreno con una sorpresa muy especial. ¿Recuerdas a alguien que nos acompañó en los inicios del canal? Se unirá a nosotros en este especial estreno para compartir su sabiduría, así que mantente atento. Pero ahora, sumerjámonos en nuestra oración y reflexión de hoy. Oh, universo amoroso, guía de corazones y revelador de misterios amorosos, te pedimos claridad y discernimiento para reconocer las señales del amor verdadero. 1. Cuando un hombre deja de lado su orgullo y se vuelve vulnerable, compartiendo sus miedos y sueños, es porque su corazón está comenzando a abrirse a ti. No es fácil mostrarse vulnerable, y si lo hace, es un indicativo de que confía en ti y desea una conexión profunda. 2. Si busca constantemente formas de hacerte sonreír, de aliviar tus días difíciles y celebrar tus victorias, es porque quiere ser tu refugio y alegría. Quiere ser esa chispa que ilumina tus días, tanto los grises como los soleados. 3. Cuando muestra interés genuino en tu vida, en las pequeñas historias y en tus grandes sueños, es porque valora lo que compartes y quiere conocer todas las facetas de tu vida. 4. Si respeta tus límites, valora tu espacio y te da libertad para ser tú misma, es porque reconoce y valora tu individualidad y está mostrando que entiende que el amor es también libertad. 5. Cuando habla de un futuro contigo, imagina aventuras y planea momentos juntos. Es porque te ve como parte esencial de su vida a largo plazo. 6. Si, incluso en los momentos de desacuerdo, busca la comprensión, evita herirte y busca la reconciliación, es porque valora lo que tienen juntos. 7. Cuando se esfuerza por integrarte en su mundo, presentándote a sus seres queridos y compartiendo sus pasiones, es porque desea que seas parte integral de su vida. 8. Si actúa con consistencia, mostrando con acciones lo que dice con palabras, es porque está comprometido y es sincero en su amor. 9. Y cuando, en los momentos más inesperados, te mira con una profundidad que trasciende palabras, es porque su alma reconoce y honra a la tuya. Gracias, queridos seguidores, por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y amor. Esperamos que estas 9 señales te guíen y te ayuden a entender mejor los misterios del corazón. Y recuerda, en noviembre, te esperamos con un súper estreno y una cara familiar que nos acompañó en los inicios de Amor Amor. Estamos emocionados de compartir ese momento contigo. Dale me gusta, comparte, suscríbete y como siempre, abre tu corazón al amor. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!